¿Qué te está pasando, Emiliano? Bueno, te pedí que te esperaras allá. Estamos cambiando nuestra vida. ¿Cómo me dices en una llamada telefónica que no venga? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque te pedí que me dieras tiempo. Sí, sí, tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Qué te está pasando? No sé qué me está pasando. Por eso te pedí que me dieras tiempo. Pero te apareces aquí. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Te lo digo de verdad. No sé. No sé. Este... No estoy listo. Listo. Emiliano. Emiliano. ¿Qué es más importante que lo nuestro? Mira. Yo nunca te he mentido y no lo voy a hacer en este momento. ¿Ok? Simplemente no estoy bien. Te lo digo con el corazón. De verdad no estoy bien. Estoy... como en una cuerda floja. ¿Me entiendes? ¿Qué es más importante que nosotros? Yo. Sí, ya sé. Ya sé que ibas a reaccionar así. Yo, yo, yo. Suena súper egoísta, ok. Suena horrible. Pero yo no soy lo más importante. Yo necesito saber qué me está pasando a mí. Quiero saber qué pasa conmigo y con el pasado. Con el pasado. Surgió otra vez el pasado, Emiliano. No nos vamos a poner ahorita a hablar de eso, ¿de acuerdo? Ya estás aquí. Bueno, entonces vamos a meter las maletas y después seguimos hablando, ¿de acuerdo? Emiliano, no me hagas más preguntas. Por favor. Emiliano, ya habíamos hablado. Ya habíamos quedado de vivir juntos. Por eso empaqué tus cosas. Tus discos, tus libros, todas tus fotos. Tú te viniste prácticamente así vestido y una cámara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Si esta casa la conseguí, ¿fue para ti? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? No, no estoy entendiendo. ¿Me estás tratando de decir que no vas a vivir conmigo? ¿Me estás diciendo que nos vamos a separar? No, 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 no. Espérame. No, no, no pongas palabras en mi boca. Yo nunca dije eso. Yo lo que dije fue que esta casa la conseguí para ti. Tu casa. Ok, ok. Nuestra casa. Nuestra casa. Donde yo voy a vivir con un fantasma. Tú. Que de repente de la noche a la mañana tienes un gran problema y yo... Yo quedo excluida de tu vida. Emiliano, esto es una locura. Tú has hecho cosas insólitas, increíbles, arriesgadas. Pero esto... No, por favor. Lo que pasa es que no me estás dando la opción. Yo te pedí tiempo y te dije que necesitaba tiempo para poder hablar. Emiliano, si algo te he dado toda nuestra vida es tiempo. Todo mi tiempo siempre ha sido tuyo. Si algo tengo para ti es tiempo. ¿Sabes? Me voy. Quédate aquí. Tómate todo el tiempo que necesites. Y espero que cuando decidas buscarme no sea demasiado tarde. Espérame, espérame, por favor. No te tienes que ir. Si hay alguien que se va a ir, entonces soy yo. Yo porque no te voy a pagar así. Y vamos a venir aquí para tratar de cambiar. Para tratar de... De reencontrarnos, ¿de acuerdo? Pero la vida de pronto a mí me puso una verdad enfrente. No te vayas todavía. Es que si no, yo no quiero irme. Yo... Yo vine aquí para estar contigo. Para hacer algo con el amor que nos tenemos. Tú eres el que está dudando. Tú eres el que me está pidiendo tiempo. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a desempacar. Vamos a tratar de... Organizar las cosas y... Pase lo que pase. Pase lo que pase con el tiempo. Vamos a dejar que sea aquí. ¿De acuerdo? Dame un abrazo, ¿no? Lo que sea. Dame un abrazo, ¿no? Dame un abrazo, ¿no?